El pobre sí que lo estaba pasando muy mal, porque bueno, venía con nosotros el padre de Jaime, y el pobre hombre pues se levantaba a las cinco y pico de la mañana. Sí, sí, sí. La verdad es que... Pues no habrá dormido el pobre, no habrá dormido. ¿Qué va a ser? No, 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 no. Fue una nota divertida, ¿eh? Eso pasa como una vez que yo me acuerdo que fui a Valladolid a hacer la retransmisión de un partido, y tuvimos un percance en la carretera, y teníamos un... Allí en la cadena que yo trabajaba, había reservado de verdad un hotel, un hotel pero con cara y ojos, un hotel que valía un huevo y parte del otro el dormir allá, ¿no? Y claro, lleguemos tarde, pero muy tarde, y el... Sí, por las 4 o las 5 de la mañana, ¿no? Y cuando nos vieron llegar los del hotel... Sí, cuando nos llegaron... Cuando nos vieron llegar los del hotel, yo le dije a mi compañero, digo, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Dormir corriendo, corriendo, porque tenemos que amortizar al menos por segundo lo que vale esto, porque vale... Bueno, por mucho que hiciera los números, no salía el precio por minuto, ¿no? Era increíble, pero es lo que tú dices, Sergio, son anécdotas que te quedan ahí grabadas... Claro, pero bajas bien, y a ver, yo en un momento me reí, nos reímos, disfrutamos, un poco hacía frío, y estábamos bien, vino... Nos reímos mucho también porque vino uno que era del Mangeu, que venía con un coche, pues una mecánica, bueno, mecánica no sé qué es, que es del presidente, que es mecánica, pero de mecánica es de industria, ¿no? De coche, chico, le pedí un rollo y decía, no, es que no entiendo, no entiendo de coche, claro, cuando veíamos mecánica, pues si tú eras el mecánico, y también nos reímos porque también le había pasado una enérdota, que la llave no le funcionaba, y que se quedó con el coche una vez que no le funcionaba, y se quedó con la llave, y se quedó con la llave, y se quedó con la vuelta, pero bueno, una enérdota que, la verdad, fue divertida, empezamos en una velada, pues, divertida, chicos, hay una cosita, hay una cosita curiosa, fijaros, una hora y tres minutos, casi bien hablando nada más que de fútbol, y en los últimos días eso se echaba en falta, ¿no es verdad? Sí. Hacía falta que no viniera, sí, sí, porque la verdad, la verdad, llevábamos unos días que además es un tema que ya produce cansancio, canchino, y que ya me duele hasta el estómago de las tonterías estas, pero hoy, gracias a Dios, hemos hablado de fútbol, de lo que nos gusta y de lo que nos interesa, nuestro Tarrasa, no el Tarrasa Olímpica 2010 Sociedad Anónima Deportiva, de nuestro Tarrasa. Nuestro Tarrasa. Exacto, y ayer, gracias a Dios, no vimos al presidente en Mangeu, ¿y por qué? Porque hemos encontrado que es el GAF, ¿eh? Y dos partidos que no hay dos, a ver, a los chicos los dos partidos han ganado, o sea, que se quede en su casita, ¿eh? Tranquilita, tomando agua mineral, sí, dime, dime. Con el Sardañola también, ¿eh? ¿Perdona? Pero el Sardañola tampoco fue él. Claro, no fue él, pero había visto a un muchacho antes, había dicho que no, el pagaba, no te jode. Sí, sí, exacto. ¿Por qué ganamos que eres el campo del Sardañola? Si sabes que no vas a cobrar. Es que manda huevos, ¿no? Pero si las cosas ricos cobran y empiezan a salir las cosas bien y tal, pues bueno, la dinámica... La comentaba Lluís, igual que yo, para salir al partido, pues se ponían hasta, bueno, se fue el autocad, y estaban ahí comiéndose sus bocadillos, sus vestidas, y están súper contentos, riendo, ¿verdad? Sí, sí, a ver, o sea, y más bien, y sí, tanto, y más de su victoria, ¿no? Y el partido que hicieron, es que era para estar satisfechos. Prácticamente. Aquí unos seguidores que nos mandan una foto, son un poco maricones, ¿eh? Porque además nos mandan una foto que están celebrando, a ver, porque nos están escuchando, muchas gracias, Carlos, y nos enseñan unos platos deliciosos, con jamoncito, con su tibarra, con sus robellones, y nos pone la voz del socio, que se ve en el fondo, ahora os paso, porque la verdad es que es de agradecer estos detalles de los seguidores que tenemos de La Voz, que sois todos unos cracks. Si os parece, lo dejamos aquí, compañeros. Mañana seguiremos hablando de fútbol, seguiremos hablando de nuestra terraza. Si hay algún pequeño comentario que salte en el noticiario de mañana, pues lo comentaremos, esperemos que no, porque ya veremos a ver cuándo se aparece la Virgen, y si le ponemos una. Pero nos dedicaremos todo el tiempo que podamos a contar y cantar las victorias del terraza, que es lo que más nos importa y más nos interesa, evidentemente, a denunciar, a denunciar cualquier cosita que hagas como presidente, señor Jesús, que lo sepas, que estamos ahí como siempre hemos estado, vigilando, atento, para decirle a la afición cualquier cosa que no nos guste. Compañeros, nos vemos, dime. Buenas también, buenas también, y buenas también, lo que pasa es que tiene que hacer. Exacto, pero las buenas las contaremos cuando las haga, porque además hizo el principio de intentona y luego desapareció como el Ebro, ¿no?, porque coge, intentas hablar con él, intentas dar la oportunidad para que contrarreste cualquier información que te estás vertiendo y desaparece del mapa. Entonces, bueno, pues, si desapareces, ¿qué quieres que te diga? O sea, lo que yo ya he llegado a un punto, yo lo que sé que ha llegado a un punto es que creo, creo que al menos mi compañero de la voz y yo, en su nombre, nos merecemos un respeto. Y si no nos lo das, no nos lo das, y te escondes y nos huyes y no nos coges el teléfono y nos dices que estás en visita médica y que de aquí 10 minutos nos llamas o que te llamemos, te llamamos, te dejamos 10 mensajes en el contestador y no nos devuelves la llamada. Si no te merecemos respeto, pues nosotros pasamos de ti. O sea, yo no voy a ir detrás tuyo para sacarte una voz, además, para que me va a explicar lo mismo que lleva explicando desde el mes de febrero que nosotros estamos en la voz del socio. Si es simplemente le damos al reply y te escuchamos lo mismo. Unas veces eres Dios, otras veces estás un poquito por debajo o un poquito por encima. Pero siempre nos estás perdonando la vida, o sea que, pues sigue perdonando la vida. Vamos a ver si viene alguien y algún día te la perdona a ti. Ya veremos a ver a qué. Pero una cosita, mañana es viernes, el sábado, el sábado, que sepas, si vas a ir a lo mismo, que allí nos vas a tener a los compañeros de los medios de comunicación comiéndonos nuestra butifarra habitual. Pasa a saludarnos y no te vamos a preguntar, no vamos con el cassette. Puedes venir. Si quieres nos pagas un café que nos lo vamos a tomar y echamos una risa porque somos cosas normales. ¿Y que estará el sábado? Estará el sábado. Sí, porque le toca a su hijo jugar en el alemín B y jugar a otro. No, pues el sábado pasado también estuvo y el anterior también. Si está allí todos los sábados, lo que pasa es que cuando nos vea a los de la voz del socio y a los de la radio municipal, agacha la cabeza, se pone el teléfono en la oreja y empieza a correr de una banda a otra. En el Olímpico que parece que está haciendo los mil metros lisos y no quiere hablar. Cuando no ve a Luis, ve a Carlos González con nosotros. Cuando no está Miki, cuando no estás tú, cuando no estoy yo, cuando no, y nos ve y se asusta y empieza a correr. Yo no entiendo el por qué. Pero esta semana, mira, te invitamos al cafetú. Yo lo pago. Si le vemos, le invitamos al café. Y hacemos una colecta entre todos, no hay problema porque el que no está parado está jodido. Lo está diciendo tú, yo no estoy. No me va a preguntar si es suyo o eso. Bueno, pues lo pagamos. No, ya se lo pago. Te caquea bastante. A ver, que lo que consumo se lo cobran. Ya, ya, que sí, no, uno, 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 eso seguro. Pero allí no nos vamos nunca sin pagar. Incluso tenemos que decir que el día que, el día que él nos pagó, nos invitó a café, él también pagó, pagó la consumición de su bolsillo. O sea, para eso Jesús Fernández fue, 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 fue el grato que hoy pagó ante nuestro la consumición que tuvimos, ¿no? Bueno, pues nada, os dejo, caballeros, nos vemos, nos escuchamos mañana si os parece y el sábado si tenéis tiempo nos vemos en el Olímpico, ¿vale? Hola. Venga. Pues, perfecto. Para nada, pues a, 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 los, los tres puntos el domingo y a olvidarse de lo que hagan los demás. Exacto. Siempre, siempre mirar para arriba, Luis, es lo importante, mirar para abajo, eso ya no existe. Muy bien, buenas noches, Luis. A todos nuestros oyentes, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Luis. Bueno, Sergio, pues buenas noches, lo mismo te digo, mañana, desde el Olímpico, ¿no? conectamos, hay con dos ojones, se ha ido, se ha ido, se ha ido, pues nada, pues no hay caso, los señores, ¿qué vamos a, qué vamos a hacerle? No hay problema. Pues ya, punto y final, una hora, once minutos de programa y qué bonito, casi todo el programa, el 99%, hablando de lo que más nos gusta, de fútbol, de nuestro Terrassa Fútbol Club. Ahí, 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 hemos conseguido eso que queríamos, tanto, enlazar una y dos, pero cuidado, que el domingo, viene la tercera, nueve de nueve, tenemos que conseguir, nueve de nueve, el Terrassa se lo merece, los jueces de David Pirri, están trabajando para ello, los chicos, quieren que, Ficín, disfrute de su juego, y a fe, que lo están consiguiendo, ayer en Manjeu, el pasado domingo, en el Olímpico, y este domingo, otra vez en el Olímpico. Se está trabajando, mucho y bien, la incorporación de Merchan, ese David Batanero, ese Jaime, ese José Ortega, Marvila Yosana, Isaac, vamos todos, no quiero olvidar a nadie, Yuli, todos, 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 estás haciendo un trabajo de puta, para que chavales. Otra cosa es que hay muchos, que no están a vuestra altura, que tendrían que dejarlo. Bueno, muchos no, también estoy mintiendo uno, que no está a vuestra altura, porque hay, el resto, hay muchas personas, ahí en el Terrassa, que aman al Terrassa, quieren al Terrassa, y os quieren, y os respetan a vosotros, pero hay otro, que les importa la castaña, lo que hagáis, fíjate, que vuestro presidente, y no va ni a veros, ni a animaros, a lo mejor, le mandó un WhatsApp, a lo mejor, o un mensaje, por Twitter, no, porque dice que no tiene Twitter, ya, es cuestión de que, Sergio Calzado, le pregunte, mañana, a Sergio Montero, o a David Pierri, si han recibido, la felicitación, del presidente, lo habrás hecho, supongo, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí, eres grande, venga, lo dejamos aquí, venga, hasta mañana, reciban un cordial saludo, de Torbellino Sergio Calzado, de Lluís Moro, alias El Batería, Jardines, mi amigo y hermano, Antonio Díaz Requena, alias El Cuengua, El Cuengua, Toni Pérez Avedra, El Audios, como no, El Máquina, Paul Ferrer, mi amigo, chaval muy especial, Rubén Burnás, muy especial, de verdad, y el objetivo, Rubén Cid, que hace como el Ebro, aparece y desaparece, pero siempre está ahí con nosotros, él lo sabe, muchas gracias, y reciban un cordial saludo, y respetuoso, como siempre, de Javier Cadalso, el que estuvo aquí, en la central de datos, en la central de la emisora, pero que, con respeto, cariño, les habló de lo que más le gusta, el Terrassa Fútbol Club, bye bye, hasta mañana. Terrassemos, tots ben units, amb la crida, els triomfos del nostre club celebrarem, lluitarem per anar sempre endavant, Terrassa, 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 és un club de futbol, amb molta marxa, Terrassa, 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 tots cantem, tots cridem, visc al Terrassa, 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 és el club, un projecte de primera, Terrassa, 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 cridarem dia i nit, visc al Terrassa. El Terrassa per pujar és preparat, jugadors i seguidors l'empanyaran, el Terrassa, bona raça i bon equip, donarà dies de glòria a la ciutat. Terrassa, 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 és un club de futbol, amb molta marxa, Terrassa, 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 tots cantem, tots cridem, visc al Terrassa, 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 és el club, un projecte de primera, Terrassa, 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 cridarem dia i nit, visc al Terrassa, LakeWi, Pitt, puoi che,